Bien, o sea, me hice un chequeo, no tenía nada, gracias a Dios no pasó a mayores, solamente fue contusión y venía yo arrastrando una molestia desde el partido de Cobresal, anterior al partido de Cobresal, así que creo que con eso hay que manejarla para poder estar de la mejor forma este fin de semana que es un partido vital para la expectativa nuestra del Chile 3. ¿Te vemos vendado también? ¿A qué se debe ese vendaje? No, principalmente a hielo que colocar de repente en la zona que incomoda, que molesta un poco de hace dos semanas, así que esperar, recuperarme de buena forma para el fin de semana estar y ojalá quedarnos con los tres puntos como de lugar. ¿Partido importante frente a la Universidad Católica sabiendo que eso está ahí por el Chile 3 y entrar a la Copa de Libertadores? Sí, súper importante, sabemos partidos, son un rival directo, así que vamos a votar todos los medios posibles a poder quedarnos con los tres puntos como de lugar, a hacernos fuerte el local que uno tenía que venir a su mando de hace un tiempo, así que ojalá quedarnos con los tres puntos este fin de semana contra Católica. ¿Positivo o negativo? ¿Voy a saber cómo jugar Ramos en la delantera? No sé, en relación a lo mismo, de hecho yo también tengo una cierta rotación de los jugadores en relación a partidos americanos, como campeonato nacional, así que si lo toca sabemos lo peligroso que es, así que tratar de manejar de buena forma la parte defensiva para ojalá no crearle ocasiones. ¿Algún peligro? Sí, yo creo que ahí en el medio el trata alguien tiene que darle una repasada. Gracias, Víctor. Ya, gracias.